Muy bien, continuamos en vivo, aquí estamos en Polo Radio, escuchando como siempre buena música y ahora vamos a hacer una conexión con Fabián Rodríguez, quien está en Pinamar, en La Herradura. A ver, si conectamos, Fabián, bienvenido a Polo Radio, ¿cómo vas? ¿Por dónde andás? Hola Fede, aquí estamos en La Herradura, bueno, ya estaba a disfrutar la final de la Copa de La Herradura. Hola, estamos con Maxi y con Domí, que es el organizador del torneo, que nos va a contar un poco cómo fue la organización, cuántos equipos participaron. Maxi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué, todo bien acá? Estamos desde el principio del mes hasta el 31, somos 24 jugadores, estamos organizando torneos los fines de semana, que es una pasada más importante, que es donde se juntan más equipos, que tenemos un total de 8 equipos. Y bueno, acá contentos, la gente se divierte, lo más importante es que vengan todos a divertirme y a pasarla bien, ¿no? Porque es el verano, es una manera, es un polio de disfacción, así se llama. Y Maxi, contanos un poco, hay muchos jugadores que mandan acá a sus caballos como para hacernos, empiezan a dar sus primeros pasos dentro de una cancha, contanos un poco cómo es habitualmente el sistema acá en La Herradura. Claro, tenemos un poco de todo, tenemos un poco de jugadores de estos hándicaps que utilizan enero para traer sus pilotos o para venir ellos a hacer caballos nuevos, tenemos jugadores principiantes que aprovechan que, bueno, que es un polo bastante distendido, en algunos momentos, no en las finales, pero en algunos momentos es bastante distendido, entonces vienen a aprender, se dan clases, hay muchos que pueden venir sin sus caballos y los alquilan, tenemos gente que alquila caballos, o si no, cada uno viene con su propia organización y pasa todo enero acá. ¿Y cómo sigue la temporada para ustedes? ¿Próximos torneos? ¿Cómo van a continuar? Y la temporada, en principio, termina el domingo que viene con el último torneo, que es la dos referencia de propietarios, que se fue hasta hoy domingo, vamos a contar con seis ciclos, con el que se viene de semana, y bueno, ese va a ser el final de la temporada hasta enero del año que viene, ¿no? Bueno, fue, fuimos con Maxi y con Mami en este torneo, realmente con mucha convocatoria de gente, con un marco imponente, ¿no? En este lugar que es un paradiso dentro de Pinamar, que es la herradura. Sí, Fabi, ya no sé si me está escuchando Maxi, primero mandarle un gran saludo acá desde Buenos Aires, y también remarcarle a la gente que nos escucha y también saber su opinión sobre, se sabe que las canchas de herradura son de las mejores que hay gracias a la buena base de arena que tienen. No sé si tuvieron días de lluvia, pero llama la atención como, en el caso de que llueva, se puede jugar en horas nada más, ¿no? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, te saludo. ¿Qué tal? Mirá, la verdad que la cancha es impresionante. Acá han subido 120, 140 milímetros durante todo el día, parada a las 4 de la tarde y 5 de la tarde están jugando el polo a fondo, a fondo. La cancha absorbe de una manera impresionante, es más, es una cancha que se riega durante toda la noche y muchas veces hasta la tenemos que regar media hora o una hora antes de jugar para que se firme la arena. De verdad, según Batro y todos los que dicen, que bueno, es una de las mejores canchas del mundo porque acá se juega todos los días. ¡Qué bárbaro! Lo único que puede parar de jugar acá son los truenos. Claro, está bien, en esos momentos paran un poquito. Exactamente. Bueno, Maxi, si bien falta un torneo más el próximo fin de semana, que la gente por supuesto está invitada para que vaya a disfrutar del buen polo que generan, pero ¿qué resumen y qué balance haces de esta temporada? La verdad que es una temporada impresionante. Hemos tenido jugadores de alto hándicap, que viene a jugar la Cámara, estuvo Paco Sola jugando una franca. Tenemos varios jugadores de 3 y 4 años que vienen a hacer sus caballos nuevos. Una computadora con cataya impresionante, sponsor de todo tipo, premios, torneos, sorteos. Hoy tenemos la fiesta del polo, que es donde se hace la entrega de premios de la Copa La Radula y donde se hacen sorteos para todos los familiares. Tenemos calculado unas 150 o 200 personas para la fiesta. Qué bueno, la verdad que buena idea. Fabi, me imagino vos también que estás acostumbrado a ver polo en distintas partes del mundo. Llegar a la herradura en un marco imponente, con buen polo y encima con fiesta de cierre, creo que no falta más nada. Sí, nada que envidiarle los torneos de afuera. La verdad, está espectacular cómo está todo armado y organizado a la perfección. Bueno, mejor así. Ahora, ¿cómo sigue la tarde? Bueno, ahora los jugadores ya terminaron de jugar, que bueno, se impuso el equipo de Ode, 9 a 2 sobre la herradura. En la Copa Subsidiaria ganó Libre del Sur contra Chad Horst. Y bueno, ahora los jugadores van a cambiarse y a prepararse para la gran fiesta, ¿no? Que tiene una convocatoria más que importante. Qué bien. Bueno, en cuanto a sponsors, también sabemos que los amigos de Housler estuvieron acompañando este evento, ¿no? Sí, tuvo Housler como sponsor. IQ Sport Marketing Consulting también presente, como siempre, en los eventos de polo. Y bueno, una serie de esfuerzos que, bueno, Maxi, si querés agradecerme alguno. Sí, fundamentalmente les queremos agradecer a nuestro main sponsor, que es Ode, que siempre nos acompaña con sus premios, con sus aportes. Y bueno, siempre con la buena onda, nos acompaña todos los años. Y nada, en principio, Jazz Court, A.S. Bostales, Emergencias Médicas, que nos aporta la ambulancia. Nada, en general, la verdad que es un apoyo general para este polo de verano divertido, al cual invito a todo el mundo, porque la combinación es excelente. Familia, playa y un poco de polo para terminar el día. Y es la mejor combinación para mí. Maxi, la verdad, primero te felicito porque sé el trabajo que toda tu familia, en realidad también, y todo el equipo de polo ahí, de la herradura, le ponen año a año. Y lo bueno es que, en definitiva, se termina viendo en el buen nivel del club, en el buen nivel de los partidos, de los torneos, y como vos decías, también en este año de las prácticas. Así que, felicitaciones y un placer, como siempre, escucharte aquí en Polo Radio. Bueno, muchísimas gracias y saludos para todos. Bueno, Fede, nos despedimos de acá de la herradura, junto a Hauler, que nos acompañó en el evento. Muy bien, me imagino que estás preparado para esta noche, que hay fiesta. Exactamente, preparado para la fiesta. Muy bien. Fabi, muchísimas gracias, estamos en contacto. En la semana nos encontramos aquí en el programa. Gracias, nos hablamos. Un abrazo. Muy bien, allí pasaba Fabián Rodríguez desde la herradura en Pinamar, donde hubo un nuevo torneo. Un torneo que sigue creciendo, una temporada en realidad, y que da gusto presenciar, porque imagínense, Pinamar es un lugar realmente magnífico, y qué mejor que poder disfrutar del buen polo desde allí. Seguimos en Polo Radio, en instantes continuamos con más entrevistas. Buena música, en poloradio.com. Puntar nos pueden escuchar en vivo. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!